... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Este domingo finaliza en el Vaticano el llamado Sínodo de la Amazonía, una asamblea de obispos convocada por el Papa Francisco y que ha estado durante todo este mes de octubre estudiando distintas maneras para mejorar la evangelización en esas zonas del planeta y también para tratar de contribuir a que esos pueblos amazónicos tengan unas mejores vías de desarrollo. Bien, pues nosotros hoy en nuestro repaso semanal a la actualidad de la Iglesia, principalmente la de aquí, la de la diócesis de Valencia, al hilo de ese sínodo amazónico, queremos hablarles de los dos vicariatos apostólicos de la Amazonía que recientemente ha asumido la diócesis de Valencia con el objetivo de contribuir a la mejor desarrollo de esas comunidades cristianas y también para tratar de desarrollar mejor esas zonas empobrecidas del planeta. Enseguida veremos qué es eso de un vicariato apostólico porque precisamente vamos a conversar con uno de sus obispos, Monseñor José Javier Travieso, que es el obispo vicario apostólico de San José del Amazonas. Bien, pues ese será uno de los contenidos principales de nuestro programa de hoy, pero además, Ángela, hoy tendremos algunos otros preparados. Claro que sí, es que además del tema del sínodo de la Amazonía estaremos hablando sobre el sínodo diócesano de aquí, de Valencia, que se inauguró la semana pasada y que estuvimos viendo también muy por encima de qué se trató este acto de inauguración. Hablaremos de este y otros temas más en el programa de Encuentros de hoy. Manténgase con nosotros que ya empezamos. Bien, pues entramos en materia aquí en la Ocho Mediterráneo con ese sínodo de la Amazonía o más propiamente la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica. Se han estado reuniendo todo este mes de octubre y este mismo domingo finaliza en el Vaticano. Está previsto que en las próximas semanas o en los próximos meses el Papa Francisco escriba un documento a partir de las conclusiones de la Asamblea de Obispos o por lo menos parte de esas conclusiones, las que el Santo Padre considere como las más oportunas. A partir de ahí se elaborará ese documento pontificio que entrará a formar parte ya del Magisterio de la Iglesia, de la Doctrina Católica. Como decíamos al principio, este sínodo de los Obispos para la Amazonía ha tratado de estudiar distintas formas de mejorar la evangelización y el desarrollo de esos pueblos de la cuenca amazónica. El lema de este sínodo de los Obispos ha sido el de nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Así es, y en este sínodo de la Amazonía han participado numerosos grupos indígenas de toda la selva del Amazonas, de los diferentes países que conforman esta gran selva que se extiende en el continente americano. Son nueve países en total y entre ellos está Perú, la nación hermana de Perú, en donde se encuentran los vicariatos de Requena y San José del Amazonas. Son estos dos vicariatos que ha asumido nuestra diócesis en el año 2017 y que requieren de nuestra ayuda. Sí, pues estos vicariatos apostólicos Ángela de Requena, de San José del Amazonas fueron efectivamente asumidos muy recientemente por la diócesis de Valencia por un expreso deseo de su arzobispo, del cardenal Antonio Cañizares. El objetivo, lógicamente, es el de colaborar desde aquí, desde Valencia, hacer crecer y desarrollarse esas incipientes comunidades cristianas en las riberas del Amazonas. Así es, pero vamos a hablar de qué es un vicariato, porque para las personas que quizás están en sus casas escuchándonos a través de sus pantallas, este término de vicariato puede ser nuevo y desconocido. Un vicariato es un territorio que no cuenta con clero, ni religiosos autóctonos, ni forma de subsistencia, por lo cual tiene que ser ayudado desde afuera. ¿Y quién los ayuda? Pues nada más y nada menos que la diócesis de Valencia. Está el vicariato de Requena, como mencionamos, y el vicariato San José del Amazonas, cada uno a cargo de un obispo. Está Monseñor Juan Oliver, él es franciscano, valenciano, está en el vicariato de Requena, y en el vicariato de San José se encuentra Monseñor José Javier Travieso. Él estuvo antes de pasarse para el Sino de la Amazonas por Valencia, y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Así que vamos a ver esa pieza y qué es lo que nos dice Monseñor Travieso, Eduardo. Esa es una conversación que hemos mantenido con él, efectivamente, unos días antes de que partiera para Roma, donde está en este momento concluyendo ese sínodo de la Amazonía. Una entrevista de unos 12 minutos aproximadamente, pero con mucha sustancia, en la que Monseñor Travieso nos va a contar cómo son esos pueblos amazónicos, esas comunidades cristianas, y lo mucho que podemos aprender también nosotros de ellos. No se la pierdan. Intentamos, como debe ser y como el Papa Francisco nos insiste, escuchar a todos, todas las voces. No hay nadie que lo sepa todo. No hay nadie que lo tenga todo. No hay nadie que tenga la solución definitiva para nada. La vida es compartida, como la de Dios mismo, que es trinidad, y nosotros cada uno nos reunimos y llevamos las voces de los demás para pedir a Dios que la suya sea la que nos guíe y a ella sigamos. Pero él habla en todos, de muchas formas. Unas veces proponiendo, otras veces criticando. Es importante, porque si uno corre demasiado y no se le pone a mirar y alguien no le advierte, puede pegarse contra algo o puede caer en un hoyo. Todas se necesitan. Allí trataremos de dialogar. Dialogar no solo nosotros, llevamos con nosotros a la Iglesia. El Papa tomará lo que crea conveniente, dando voz unida a todos, para proponer a la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vemos que necesitamos hacer y qué proponemos para hacer ese camino de la Iglesia allá? Y esto es la Asamblea Sinodal que ha venido precedida de muchos encuentros, muchos diálogos, muchas voces que tenemos que hacer presente los obispos de cada Iglesia. Han intervenido en nuestros encuentros locales, comunales, vicariales, intervicariales, territoriales, ¿verdad? Han intervenido muchas personas, no solo misioneros, sino también animadores cristianos de las comunidades, hombres y mujeres de varias edades, jóvenes, algunos ancianitos de una comunidad indígena, ¿verdad? Allá participaron, ¿verdad? Con toda su alegría y su esperanza. Ellos venían, pues, ataviados con sus sus insignias, digamos, de hombre y mujer, de matrimonio, líder de una comunidad. Y, bueno, pues, muchos, muchas se han expresado. Intentamos, como debe ser y como el Papa Francisco nos insiste, escuchar a todos, todas las voces, para poner en marcha todo ese diálogo y esa consulta, esa intervención de todos los más posibles, de allá y de otras partes, ¿verdad? Se hizo, se preparó un texto, ¿verdad? Que era algo así como la motivación, algo así como planteamientos sobre los que fijarse para partir de ellos y que se expresara todo lo que fuera necesario y así fue, ¿no? Desde ese texto y cuestionarios, ¿verdad? Se fueron teniendo todas estas intervenciones. En este mundo todo lo que pateamos esta tierra o bogamos por los ríos o vamos al mar que tenemos aquí cerquita precioso, pues, como el dinero es el que intercambia las cosas y los bienes que unos y otros necesitamos para vivir, trabajar, compartir nuestro peregrinaje, pues, allá también, para hacer la tarea del servicio de la iglesia entre los habitantes de aquella parte del mundo, pues, también necesitamos los misioneros, ¿verdad? Pues, comer y acudir cuando se necesita la salud y poder ir a visitar por los ríos, ¿verdad? Porque en toda esa parte de la selva que en nuestro territorio grandecito no tenemos carreteras y por lo tanto por río hay que ir visitando las comunidades. Son pequeñas comunidades pero el territorio es muy extenso y para todo ello se necesita dinero. ¿Y por qué no sale de allí de la gente y de las comunidades de la iglesia allá? Pues, porque de allí no puede salir. Y, primero, por la situación generalizada de, digamos, de tener lo básico para ir sobreviviendo la inmensa mayoría de la gente. Y, por otro lado, es una iglesia misionera en formación, ¿verdad? Pues que todavía no tiene ni la cantidad ni la fuerza, digamos, de vida de iglesia que se necesitaría. La hay, pero todavía se necesitaría mucha más como para que pudiéramos autoabastecernos. Pues, por eso, allá y en muchos de los 16 puestos de misión necesitamos para aterrizar personas y recursos económicos. Necesitamos sacerdotes, necesitamos comunidades religiosas, necesitamos apoyos económicos para llevar adelante la tarea. Y, como don Antonio y esta arquidiócesis nos la ofrece, por eso, estoy aquí agradecido y con mucha esperanza. Pasado el sínodo, vamos a vernos si Dios quiere también a ver si vamos ya conversando un poco más de cerca con, posiblemente, quien pueda también ir para colaborar ya allá directamente en la tarea misionera. Esa voluntad hay y nosotros tenemos la esperanza de que así sea. Y en nuestro territorio vicarial de San José del Amazonas, en esos 155.000 kilómetros en fronteras peruanas con Ecuador, con Colombia y con Brasil, tenemos 12, 12 pueblos indígenas muy mermados, muy mermados al menos en dos sentidos. Uno, hace una temporada ya, décadas, habréis oído hablar de todo aquello que fue el caucho, el ir a por caucho para las fábricas de automóviles, etcétera, que se ponían en marcha en Europa y en América del Norte, etcétera. Y allá se masacró como si fueran animales hechos esclavos sin misericordia o que se morían de inanición y de trabajos forzados sin piedad o a los que se les mataba si querían escapar. Y allí ha habido pueblos indígenas que han sido diezmados y más que diezmados y que conservan todavía sus descendientes y algunos nos lo cuentan todavía todo el dolor y todo lo horrible de llegar gente que por buscar bienes para ellos y para su lucro y para el de otros mediante los que por allí iban destruían la naturaleza porque se maltrataba y a los pueblos amazónicos. Por un lado algunos se avergüenzan digamos de su lengua y su cultura y otros pues justamente también ¿verdad? Quieren dar un paso adelante ir a una universidad o un instituto o a una forma de trabajo y de salida más allá de sus comunidades. Y en medio de todo eso y de la continuación de grupos empresas formales informales legales que pululan por allá con el los negocios digamos de la explotación petrolera maderera la búsqueda de la extracción del oro del subsuelo de los ríos pues el cultivo y el comercio de la droga ¿verdad? por muchas áreas de allá nuestras pues allá se sigue haciendo daño y hay gente que participa otra no uno lo ve de una manera otro de otra otros se conforman con dinero que puede llegar y se olvidan de lo que allí se llama y de lo que en el instrumento un labor es en el texto de orientación y trabajo para la asamblea sinodal el buen vivir y quiero decirlo porque nos tiene mucho que enseñar ellos a nosotros no cabe duda porque llaman buen vivir y en otros sitios de otra manera pero el concepto viene a ser el siguiente el ser humano las comunidades allí se saben se sienten se entienden y quieren funcionar como como conocen que se debe hacer con un buen vivir que es la armonía de una vida compartida de los seres humanos de las comunidades y las familias en su entorno con la naturaleza con los árboles con el río con los animales y con el creador si alguien por hacerse muy de otros se olvida digamos de quién es y en lugar de ser fulanito o fulanita o de ser un hombre se convierte perdonadme la expresión pero a veces casi pasa eso no del todo pues en un animal más entonces ya se acabó ya no hay nada que hacer ya hemos perdido lo que somos y no se trata de perder lo que somos sino de compartir desde las modalidades distintas de ser persona y familia y comunidades y naciones en este mundo la sabia nutriente que nos viene del Señor de su espíritu de su ejemplo de su forma de vida para que se haga de todos pero no de la misma manera allí es que no solamente nos sobra la capa poluvial es que si nos ponemos encima una casulla es que nos derretimos y la gente entiende perfectamente porque hace un calor y una humedad que es continuo y elevado de tal calibre que es que te pones el alba nos la ponemos ¿sí? pero ya estamos chorreando de que la forma de vivir que eso es la cultura de un determinado punto de la tierra y de sus gentes pues es la forma que tienen de recibir de vivir y de expresar el evangelio y lo que importa es el Señor y la vida que da para todos y por lo tanto con cada uno puede haber diversidades y tiene que haberlas eso es una de las cosas que también en el sínodo se plantean necesariamente hay formas de estar ser vivir compartir trabajar y hacerse la iglesia y su misión que tienen que ser aquellas que justamente sean las necesarias y oportunas allá lo que importa no es un equilibrio de balanza mecánica ni de consensos simplemente oportunistas es un nuevo corazón Dios en nosotros y entre nosotros así también para brotar de allí desde la verdad el amor la justicia y todo eso que le engendra en nosotros lo que convenga muchas gracias a monseñor travieso por acercarnos la realidad de esa querida tierra del vicariato apostólico de San José del Amazonas uno de los protagonistas durante todo este mes de octubre de ese sínodo de los obispos de la Amazonía que se está celebrando y que culmina hoy en el Vaticano este domingo mejor dicho y del sínodo de la Amazonía nos situamos ahora en otro sínodo distinto en este caso el que estamos celebrando aquí en Valencia el sínodo diocesano la semana pasada hallamos imágenes de cómo se inauguraba con una misa en la Catedral de Valencia y hoy queremos contarles más cosas al respecto de este importante sínodo diocesano así es Eduardo y para conocer cómo va a ser esta forma de trabajo los temas a tratar y los objetivos que tiene el sínodo diocesano hemos conversado con el portavoz de la Comisión Central del sínodo el sacerdote José Francisco Castelló quien es además canciller secretario del arzobispado veamos pues el sínodo diocesano es una asamblea que convoca el arzobispo donde a veces pues hay unos miembros que están determinados por el derecho canónico y otros que designan libremente para que le ayuden a fijar las líneas como has dicho de actuación en los próximos años entonces se plantean estas cuestiones y se quiere llegar a decisiones concretas para que sean comunes a toda la diócesis y que todos podamos caminar juntos en este deseo que tiene el arzobispo de que se lleve a cabo esta nueva evangelización a la cual nos surge el Papa Francisco y precisamente en un camino en un modo como él está subrayando constantemente el Papa Francisco que es la sinodalidad el primer nivel de sinodalidad como dice su santidad es uno de los primeros niveles es precisamente el sinodiocesano y esto es lo que ha puesto en marcha el señor arzobispo don Antonio es intentar aunar esfuerzos para llevar el evangelio a la mayor gente posible si logramos encontrar métodos y formas que eso lo agilicen y lo hagan efectivo pues en ese sentido se puede ser modelo para otras para otras dioses pero el objetivo no es ser modelo sino el objetivo es seguir a nuestro modelo que es Jesucristo e intentar que cada vez más personas lo conozcan y lo amen y ese es nuestro objetivo principal entonces ya hay toda una generación muy grande de gente que no conoció ese sinodo y también que ha habido unos papas que ha estado Juan Pablo II ha estado después Benedicto XVI y ahora Papa Francisco también hay que actualizar todo el magisterio pontificio posterior y también han surgido una serie de cuestiones culturales y nuevas que también no estaban entonces entonces no estaba todo el tema de las redes sociales el mundo digital hay muchos retos nuevos que antes no estaban y que están ahora por eso conviene llevar a cabo ese sinodo lo primero que ha hecho el arzobispo para poner en marcha este sinodo diocesano es constituir una comisión central una comisión central del sinodo que se encargue de ayudarle en todas las tareas de inicio y desarrollo del sinodo diocesano la comisión central también ha abordado la configuración de siete comisiones técnicas para tratar las doce cuestiones que ha planteado el arzobispo estas comisiones me voy a servir de este papel para decir que comisiones son la comisión de nueva evangelización e iniciación cristiana la comisión de familia y juventud la comisión de parroquia evangelizadora comisión laicado y mujer comisión sacerdotes y vida consagrada comisión evangelizar la cultura pastoral educativa y escolar universidad instituciones culturales y la última vida y testimonio de caridad y nuevas pobrezas entonces en esta primera reunión de la comisión central también se han designado los miembros de estas distintas comisiones técnicas y se ha urgido a que se pongan en marcha pues a partir del 15 de octubre para que tenga ya lugar su primera reunión muchas gracias también a jose francisco castelló las siete comisiones técnicas del sinodo están trabajando ya lo harán hasta el mes de abril y después en mayo habrá una asamblea sinodal que culminará en el día de pentecostés el 31 de mayo con una misa conclusiva después el arzobispo promulgará las llamadas constituciones sinodales que serán como la guía la tutela para la diócesis de Valencia para lo que es su acción pastoral a partir de ese momento y ahora nos vamos directamente hasta Paraula Iglesia en Valencia así es Paraula el periódico oficial del arzobispado de Valencia en la sala de redacción se encuentra nuestra compañera Belén Nava que nos cuenta los principales contenidos de la edición de esta semana Belén buenos días Eduardo y bienvenida Ángela la llegada de las reliquias de Santa Bernadette a nuestra diócesis acapalla esta semana la atención de Paraula multitud de devotos veneran las reliquias de la Santa Francesa que con 14 años fue testigo de varias apariciones de la Virgen María en una gruta de Lourdes el cotolengo del Padre Alegre las parroquias de Santos Juanes y San Martín la catedral y la basílica de la Madre de Déu se llenaron de fieles para venerar a la Santa y este domingo celebramos el día de las personas sin hogar con tal motivo diferentes entidades sociales de Valencia se han unido para elaborar un censo de personas sin hogar el objetivo es saber cuántas personas duermen en la calle y en qué condiciones para saber después cómo actuar y en Paraula también recordamos a Clotilde Beniel la decana de las voluntarias de Caritas España que a sus 107 años ha fallecido esta semana todo un ejemplo para las nuevas generaciones y además en Paraula nos pueden seguir en las redes sociales y en www.paraula.org nos vemos pues muchas gracias Belén y ahora nosotros precisamente aquí en Encuentros vamos a tratar de ver imágenes del contenido principal de Paraula de esta semana la visita de las reliquias de Santa Bernadette aquí a la diócesis de Valencia Santa Bernadette esta santa que tuvo una serie de 18 apariciones marianas en el año 1858 en Lourdes sus reliquias están haciendo un recorrido por la diócesis esta santa pues muy querida y muy recordada está celebrada este año por ser el año de Santa Bernadette en la cual se cumplen 135 años de su nacimiento y 140 años de su muerte las reliquias de Santa Bernadette que con 14 años fue testigo de varias apariciones de la Virgen María en Lourdes congregaron a cientos de devotos en su recorrido por la diócesis de Valencia un recorrido que comenzó en el Cotolengo del Padre Alegre el relicario rodeado de flores ocupó un lugar preferente junto a un retrato de la Santa Francesa en la capilla del centro la comunidad de religiosas las acogidas voluntarios y familiares participaron en una eucaristía oficiada por el sacerdote Carlos Bou a continuación la reliquia recorrieron en procesión las instalaciones hacia la gruta de Lourdes del propio Cotolengo donde tuvo lugar la bendición final y despedida la visita continuó en el hospital Casa de Salud las reliquias presidieron un tiempo de adoración eucarística tras el que varias religiosas de la caridad de Santa Ana que atienden en el centro hospitalario y del instituto religioso Jesucomunio ofrecieron su testimonio la primera jornada terminó con el traslado de las reliquias a la parroquia Santos Juanes de Valencia a la que llegaron acompañadas de la música del tabal y la dolçaina una vez en el templo todos los niños participantes se acercaron hasta el altar para recibir la bendición y besar las reliquias a continuación fue el turno de los adultos Monseñor Arturo Ross obispo auxiliar de Valencia presidió una eucaristía en la que participaron decenas de fieles las reliquias también presidieron una vigilia de oración en el templo tras las huellas de Santa Bernardita fue la conferencia que acogió la parroquia de Santos Juanes durante la segunda jornada de las reliquias en nuestra diócesis una charla que fue impartida por el misionero de la Inmaculada Juan Carlos Martínez el recorrido continuó en la parroquia de San Martín hasta donde fueron trasladadas las reliquias de la Santa donde fueron veneradas y se visionó un vídeo sobre su vida ya por la tarde el relicario llegó a la catedral de Valencia donde tuvo lugar el rezo del rosario y una eucaristía presidida por el cardenal Cañizares durante su homilía al arzobispo invitó a los fieles a aprender de la humildad y sencillez de la Santa Francesa antes de la bendición final tuvo lugar la procesión de las antorchas por el interior del templo en la que voluntarios de la hospitalidad portaron las reliquias de Santa Bernadette y la imagen de Nuestra Señora de Lourdes la tercera y última jornada de la estancia de las reliquias en nuestra diócesis concluyó con una misa en la basílica de la Virgen de los Desamparados su visita a la diócesis de Valencia se enmarca dentro del recorrido que están realizando por España con motivo de la celebración del año de Santa Bernadette al celebrarse los 175 años de su nacimiento y el 140 aniversario de su muerte la visita de las reliquias ha sido organizada por la hospitalidad valenciana de Nuestra Señora de Lourdes la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes y el Arzobispado de Valencia Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Encuentros la próxima semana estaremos aquí nuevamente con más contenido con más noticias sobre la vida de la Iglesia y testimonios Recuerden que nos pueden acompañar además por las redes sociales la estamos viendo sobre impresionadas a través del canal YouTube del Arzobispado de Valencia y también de nuestro perfil de Twitter así que seguimos la semana que viene con más noticias con más testimonios les agradecemos que nos hayan acompañado durante estos minutos y les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana Hasta luego Adiós